¿Qué pasa con los accidentes de tránsito? Una femenina, una mujer de unos 30 años de edad, quien se conducía en la bicicleta y resulta justamente con lesiones por el traumatismo barrio de los miembros inferiores. Conforme a ello, se solicitó la presencia del servicio de emergencia, quien efectuó la derivación al hospital provincial, justamente para que se le efectúen los estudios de mayor complejidad. El segundo accidente se registró en Barrio Cabero, esto fue en intercesión de calle Atahualpo, Yupanqui y Carrizo. En dicho siniestro intervienen un vehículo y una motocicleta, producto del siniestro resulta lesionada el conductor del vehículo menor, quien también conforme se solicitó la presencia del servicio de emergencia a los fines de derivar a esta persona, también presentando politrasmatismo. Se efectuaron diferentes controles vehiculares en el sector de Barrio Escuela, arrojando como resultado el secuestro de seis motocicletas y conforme al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana, justamente el cual estipula la prohibición de circular con la falta, sería del casco normativo o sin la documentación correspondiente, tanto para acreditar la propiedad del vehículo como la documentación habilitante para la conducción del rodado, y también la falta circular sin la placa identificatoria del rodado colocada. Al momento de efectuarse el secuestro del rodado, se inician actuaciones sumariales por el Código de Convivencia. Por tal razón, estas actuaciones pasan a manos del ayudante fiscal de la unidad judicial de esta ciudad, quien es la encargada de instruir las actuaciones y de liberar justamente las directivas pertinentes en cada caso, porque todos los casos son diferentes. En el día de la fecha, alrededor de las 7 horas de la mañana, este fue el incendio de un vehículo Ford Fiesta en Barrio Monte Grande, calle Tierra del Fuego, al 2100 aproximadamente. Al momento de iniciarse este principio de incendio, se conducía un hombre de unos 75 años de edad aproximadamente, quien al momento de efectuarse la entrevista pertinente, él mismo refirió que observó que desde las boquillas de la calefacción comenzaron a salir llamas de fuego, lo que generó que rápidamente descendiera su vehículo, se dio aviso personal de bomberos, quienes se hicieron presente en un lugar a los fines de sofocar este incendio. No resultaron personas lesionadas, únicamente los daños materiales. Actualmente tenemos instalada una consigna policial a los fines de reguardar el lugar del hecho, a los fines de esperar el personal de bomberos de la policía de la provincia de Córdoba que se haga presente en el lugar, a los fines de efectuarse una pericia y de esta forma determinar la causal que motivó el inicio del incendio. Muy bien. Anoche un camión que ha volcado sobre la ruta camino a Villascazubí, obstruyendo prácticamente toda la calzada. Sí, este siniestro también interviene personal policial, también se dio conocimiento a las demás instituciones, tanto Defensa Civil como así también bomberos, quienes trabajaron de forma conjunta a los fines de asegurar el tránsito y también de marcar este lugar donde se produjo el siniestro. Se entrevistó al conductor de este vehículo, quien resultó con una lesión cortante en una de sus mejillas, fue derivada de una clínica privada a los fines de una mayor atención. Conforme al siniestro en sí, las causas son establecer, dado que estamos esperando que se recepte una testimonial formal al conductor quien dé a conocer sobre qué factores pueden haber incidido en este siniestro en sí.